que en seguimiento a las investigaciones relacionadas con el desempeño y acciones de diversos servidores públicos la Procuraduría General de Justicia realizó la mañana de este lunes la detención del alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera por su probable relación con el líder de la organización criminal de la entidad así como su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión Arquímedes Oseguera Solorio, presidente municipal de Lázaro Cárdenas fue detenido por su probable participación en los delitos de secuestro, extorsión y presuntos nexos con integrantes de la delincuencia organizada informó el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes el edil del puerto de Lázaro Cárdenas fue trasladado a la capital michoacana durante las primeras horas de este lunes para responder por los delitos que se le imputan el funcionario municipal de extracción perredista se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán donde rinde sus primeras declaraciones antes de que se resuelva su situación jurídica Arquímedes Oseguera Solorio es el segundo presidente municipal michoacano detenido en menos de 15 días